¿Cómo estás Pamela? Qué gusto, ¿todo bien? Hola, muy buenas noches, ¿todo bien? Bueno, me alegra, participando de esta segunda edición de Carnaval es Libertad, ¿no? Así es, aprovechando la ciudad y bueno, y mostrando un poco la moda y en esta calle que ya se volvió súper, digamos, linda para compartir momentos como lo de hoy súper conocida, y bueno, y ya nos encontramos todos acá Totalmente, ojalá se transforme en un clásico de cada febrero, ¿no? Así es, ojalá que sí ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Contanos Hoy vamos a ver las colecciones de la Galería Libertad, entre otros comercios ¿Quiénes participan del desfile? ¿Todas tus chicas? Participan alumnas que arrancan hoy, que tienen su primera clase y que tienen este desfile de prueba Llenas de nervios seguramente, ¿no? Así es, pero bueno, súper importante que ellas puedan hacerlo y de acá en adelante decidan si es lo que les gusta Claro, claro, que bien que llegas al comienzo y no al final, ¿no? Exactamente, entonces ya les mostramos de qué se trata y a ver si ellos quieren hacerlo o no ¿Cuántas alumnas tenés actualmente? Nosotros estamos divididos en varios sectores Hoy el sector inicial son 10 alumnas que, bueno, algunas van a ser las que pueden estar presentes hoy porque, bueno, son de afuera y no había micros, así que lamentablemente se fueron antes pero bueno, las que quedamos acá en el horario de las, no sé qué hora es ahora 10 de la noche, por ahí aproximadamente ellas sí lo van a poder hacer que son chicos de Crespo y de acá de Ramírez y dos chicas de Nogoyá Bien, Pamela, ¿y cuánto tiempo lleva ya con la escuela? La Academia de Modelos, 15 años ¿15 años ya? Sí, bastante ¿Tenés idea la cantidad de chicas y chicos que ha formado a lo largo de este tiempo? Uh, en tantos años no, no recuerdo la verdad, pero son muchos Digamos que en cada año 50 chicas de cada ciudad y chicos también ¿Y las inscripciones siguen abiertas? Sí, sí, sí ¿Pueden ingresar en cualquier momento? Todo durante el año lo pueden hacer, acá en Ramírez y en otras ciudades también Bien, ¿dónde estás trabajando? ¿En qué lugar físico te pueden encontrar? Bueno, acá en General Ramírez es un salón que nos cedió CAUR para poder hacer las clases ¿Acá? Acá en Galería CAUR, donde nos encontramos ahora y si no lo pueden hacer a través de Instagram de productora Leichner para poder buscarme ¿Qué día se reúnen? Los sábados a la tarde Contame un poquito cómo estás viendo a las nuevas generaciones que se están formando precisamente para este trabajo Sí, bueno, son un poco con mente más abierta tanto los padres como los que vienen a la Academia de Modelos Se puede jugar un poco más con redes sociales con cosas comerciales que no sea tan estructurado Es súper diferente a otros años La verdad que los padres hoy vienen con otra mentalidad y se nos hace mucho más fácil poder y ya incorporarlos en diferentes trabajos cuando antes nos hacían miles de preguntas y miles de miedos y ahora ya es diferente Bien, ¿y cuántos años dura la formación de un modelo? Y ahora lo estamos haciendo en dos años nivel 1 y nivel 2 ¿A partir de qué edad son de edad? A partir de los 5 años ¿Ah, si hasta? No hay límite de edad porque hoy las marcas nos están pidiendo que hagamos lo que sería, bueno, talles reales que la moda es para todos los cuerpos Entonces, en ese caso tratamos de que justamente estirar un poco y que se puedan anotar de 30 años, de 40 años ¿Has tenido adultos mayores como alumnos de la Academia? Sí, 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 sí Hasta hace poco teníamos una señora de Santa Fe de 38 El año pasado una de 42 años Sí, sí, son personas mayores, grandes que quieren, digamos, desarrollarse personalmente y además el trabajo de la autoestima de la mujer y el caminar con tacos, aprender a vestirse un montón de cosas que eso les ayuda ¿Y alguna materia pendiente que a lo mejor ha quedado en la vida, no? y que ahora están cumpliendo con el sueño Sí, muchos nos comentan eso justamente nos dicen que vienen porque tienen una tarea pendiente un sueño pendiente y aparte les ayuda para desinhibirse en diferentes cuestiones de la vida y también con el tema fotográfico y hoy en día que una herramienta esencial es el Instagram para trabajar entonces esto les ayuda muchísimo Y no tiene que haber prejuicios además en este trabajo, ¿no? No, por supuesto, por supuesto que no Yo remarco la palabra trabajo porque realmente quienes se forman y quienes luego viven de esto realizan un trabajo, ¿no? Sí, 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 obviamente ¿Has cambiado nuestra sociedad? ¿Hemos madurado también? Actualmente tenemos chicas de Cerrito que están en París chicas que están viviendo afuera algunas están en Buenos Aires preparándose para luego ir a París tuvimos chicas en Los Ángeles de María Grande, Agustín Tisler, Irina Puntín ahora tenemos a Florencia Leichner que no es familiar mío porque todo el mundo me pregunta ah, porque está allá arriba ahora es familiar tuyo, no, no, no es familiar mío ¿Viste que dice los acomodos? No, no existe acá los acomodos porque es la parte estética, la parte voluntaria la buena predisposición no es ningún familiar mío y Florencia está ahora trabajando con las mejores marcas del país ella entró hace poco es de Crespo la chica y está trabajando súper bien hola Lorenzo ¿Sos futuro modelo? No, no sé, no sé si va a querer ser modelo pero bueno él dirá ¿Qué posiciones hay que tener para realizar este trabajo? además de talento quizá no sé ¿se nace o se puede conseguir con el trabajo y con el esfuerzo? No, hay chicas que realmente digamos se capacitan y lo logran y otras chicas ya vienen como un poco más cancheras creo que esa sería la diferencia todo se aprende todo Está bueno lo que decís con respecto a los adultos mayores con respecto a los talles grandes porque es un problema que hemos tenido en nuestra sociedad durante muchos años es un obstáculo a superar también poder mostrar ropa para todas las edades y ropa para mujeres y hombres también que a veces no se consiguen en el mercado así es siempre un problema Justamente la idea es esa que la persona que vaya a la boutique que vaya a la tienda se sienta cómoda y llega y diga bueno esto está de moda pero hay para mí porque en mi tira se ven los maniquí súper delgados entonces la mujer llega ahora y puede encontrar otros talles y se siente cómoda y se lleva una prenda que está de moda y que ella también lo puede lucir porque si no se siente mal y eso hace que la autoestima de la persona esté súper bajo y bueno y hasta que no consigue algo para que le quede bien sigue buscando y buscando en diferentes locales y eso hace sentirse mal y la autoestima por el piso entonces bueno creo que ahora con esto todos tratamos de que mostrar justamente cuerpos diferentes y que la sociedad lo vea así Buenísimo, gran mensaje ¿Dónde trabajás además de Ramírez? Estamos en Paraná en Gualeguay Nogoyá ahora el 25-26 de marzo estamos en Concepción, Uruguay así que bueno seguimos sumando de a poquito que después de una pandemia bueno vamos viendo con cuidado también viendo dónde nos nos incorporamos nuevamente porque antes de la pandemia estábamos en siete ciudades y en otras provincias también como Córdoba y Corrientes ¿Vos misma vas a esos lugares? Siempre, siempre yo una vez al mes tengo que estar en esos lugares y decir acá estoy soy la directora soy la responsable soy la que me hago cargo de todo y siempre trato de estar en todos los lugares y después hay un equipo de trabajo detrás obviamente Bueno hoy vas a mostrar ropa de las tiendas de Ramírez contame justamente de eso ¿Cómo es la calidad de la ropa de Ramírez? Viste uno siempre tiene prejuicios también que lo mejor está afuera contame de eso No, no, no la ropa de General Ramírez en esta ciudad tenemos todas las marcas más importantes del país están en esta ciudad obviamente hay precios que ni ellos pueden modificar eso ya viene de fábrica dicen no esto es más caro no los precios ya están puestos en la etiqueta de fábrica por lo tanto no lo pueden modificar y después otras marcas otras boutiques otras tiendas que viajan a Buenos Aires seleccionan lo mejor y lo traen acá y lo venden así que tenemos que decir que en Ramírez tenemos todo la moda en tanto para peluquería que tenemos ahora una peluquería acá en Galería Galería Caur inaugurando hoy así que tenemos todo la mujer tiene todo tiene buenos maquillajes tiene buenas tiendas y tiene buenas peluqueras así que nos tenemos que quedar acá Bueno, que sea un éxito el desfile y mucha suerte en la vida y en lo que está por venir Dale, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar de verdad gracias 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 por ver el video.